El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia de la reflexión filosófica y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí. Aunque la UNESCO comenzó a celebrar este día en 2002, no fue hasta el año 2005 que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. Los principales objetivos del Día Mundial de la Filosofía son los siguientes. Renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía. Alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad. Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades los efectos de la mundialización o la incorporación de la modernidad. Hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades para su acceso. Subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. Estos objetivos se logran mediante la promoción de intercambios universitarios y del mundo académico, pero también mediante el acercamiento a la filosofía al público en general, que ha mostrado siempre un vivo interés por esta actividad.